Oh mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Regueñita hermosa cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me volvo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Gracias, gracias